Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Vayan suscribiéndose a nuestro canal y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partidazo no va a ser transmitido así que amigos si ustedes no se quieren perder de la información más relevante e importante de este partidazo suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que la selección de Brasil se enfrenta a Corea del Sur en un partido único de octavos de final. Amigos este partido va a dar inicio a la una de la tarde hora de México y bueno como sabemos la selección de Brasil los dirigidos por Tite no llegan nada bien a este compromiso y es que como recordaremos viene de caer ante la selección de Camerún 1-0. La selección de Corea del Sur por su parte tienen mucho que ganar y nada que perder por lo que el día de hoy amigos saldrán doblemente peligrosos y bueno sin duda nos espera un partidazo. Lo podrás seguir totalmente gratis por la señal de tu DN que en este caso es el canal 5, también va por la señal de Azteca 7 y dará inicio a la una de la tarde. Cracks no olviden dejar su buen like si este video les funcionó y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.